Hay amenazas que se pronuncian en sede parlamentaria y que pueden tener consecuencias criminales. En 1936, poco antes de la guerra civil, la diputada comunista Dolores Ibarruri, la pasionaria, le dijo a Calvo Sotelo, ha hablado por última vez. Y poco después, el líder de la derecha fue asesinado por un escolta de Indalecio Prieto. Es un testimonio que no aparece en el diario de sesiones, pero que se conoce por testigos como Giuseppe Tarradellas, que era diputado de Esquerra Republicana y estaba sentado cerca del político gallego y por otros parlamentarios y cronistas presentes en el hemiciclo ese día. Salvando las distancias, no estamos en 1936, sino en 2020, las palabras pronunciadas por Pablo Iglesias en el Congreso, a algunos cronistas les han recordado las de la pasionaria. Nadie acusa al líder de Podemos de amenazar a nadie, pero su advertencia ha sido muy comentada. Se dirigía a los diputados del Partido Popular y les auguraba que nunca volverían a gobernar. Señorías, ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la ultraderecha. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Y dirigiéndose al líder del PP, Pablo Casado, le decía claramente que nunca será presidente del gobierno. Perfectamente consciente de que no va a ser presidente del gobierno. Está claro que no queremos ver en absoluto amenazas similares a las de pasionarias, pero ¿ese tono imperativo, chulesco, es el que se ha instalado en nuestra política, Alex?